Hay mucha gente, amiga, que realmente nos apoyó durante todo este año y vamos a ir agradeciéndole a medida que transcurra este programa de hoy que es nuestro último programa de este ciclo 2011. Pero tenemos unas imágenes como para acompañar este momento en cuanto a agradecimientos. Es el caso, bueno, allí está Claudio Rogel, está también Leandro en Monte Leone, a estos queridos amigos que nos han apoyado durante el año para tener la mejor ropa. También nuestro agradecimiento desde aquí, desde todo lo que pasa. A Claudio, a Iván, a Leandro, que por allí aparecía y que ustedes veían y que por supuesto nos han ayudado también durante este año 2011. Duce desde aquí nuestro saludo y desearles, por supuesto, muchas, pero muchas felicidades. También hemos estado con nuestras cámaras en el centro, en la zona céntrica de la ciudad, en este caso, bueno, en la personal, pero también hemos estado por allí, por calle Tucumán, hacia nuestros amigos de Librería Rico, que nos ven todos los días. El televisor está encendido allí todos los días, mirando nuestro programa, por supuesto cuando tienen tiempo, pero mientras tanto, la gente se entretiene, la gente que va y que es mucha diariamente, por supuesto con todo lo que pasa. Así que a Pablo Rabás y a toda su gente también nuestro saludo desde aquí y el agradecimiento de siempre, por el apoyo de siempre hasta hacia nuestro equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!